Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo gameplay de Phoenix Wright Justice for All Y vamos a continuar con esta serie, recordad que lo hemos dejado después del primer juicio Por cierto, antes de empezar el capítulo os quiero decir que estoy algo tocado en la garganta Tengo aquí un botellín de agua conmigo, ya sabéis que para hacer voces tengo que forzar un poco la voz Como la tengo tocada puede ser que en algún momento mi voz suene más extraña todavía de lo normal Aparte pues, si veo que tengo la garganta dolorida o muy seca probablemente haga un corte en el vídeo Para beber aunque sea, para aclarar un poco la garganta Simplemente os lo digo antes de empezar para que luego no os extrañéis Porque pienso grabar toda la investigación del tirón No sé cuántos capítulos me va a llevar hacer esta investigación de la segunda parte de este caso Pero bueno, en fin, sin más dilación continuamos Reunión y caso parte 3, investigación Aparecemos ya en la aldea Curain directamente 21 de junio, 15-24, aldea Curain Muchas gracias por debajo, señor Nick De nada, de todas formas tiene que venir hoy a examinar unas cuantas cosas He pensado un poco sobre esto ¿Eh? Si María la Mística no mató a ese hombre tan simpático Claro que no lo hizo Sí, por supuesto Pero si no lo hizo Tuvo que hacerlo otra persona, ¿no? Eso está al asesino Eso es, perro Piensa que la persona que mató al Al imbécil este que mataron Se llama asesino LOL No sabe que el asesino es la persona que mata Se llama así a la persona que mata a alguien No que la persona en sí se llama asesino En fin No vaya Es una niña pequeña De todas formas, ¿cuántos años tenía esta cría? Tenía 8 Bueno, a ver Se le perdona Tiene 8 añitos solo ¿Qué le pasará? Parece triste Bueno, vamos a hablar con ella de todas formas El juicio de hoy ¿Qué te ha parecido tu primer juicio? Me ha sorprendido mucho Nunca había visto tanta gente Y María la Mística parecía tan pequeña e indefensa Bueno, Maya es bajita de por sí, así que... Y luego esa mujer cosi con chorreras Chorreras Oh, se refiere a Francisca Chorreras, le manda LOL Chorreras Genial Era tan mal educada Actuaba como si yo hubiera decidido Que María la Mística lo había hecho Mañana empiezo a decirle lo que opino sobre ella Me parto el culo Es la hostia esta niña No me perdería el juicio de mañana por nada del mundo Obviamente Mira a Fénix como me gusta el salseo ¿Por qué que sabe esa señora de María la Mística? Es fiscal Lo contrario de un abogado Debe demostrar que la gente es culpable No le importa si la gente es inocente Solo le preocupa ganar Bueno, a ver Eso no es una definición de fiscal Eso es una definición de Francisca Bonkarma De cualquier Bonkarma en general Pero no todos los fiscales buscan necesariamente Culpar a alguien aunque no sea verdad Otros buscan la verdad Aunque en este juego la mayoría sí que buscan Veredictos de... De culpabilidad y a tomar por el culo Y se la suda todo lo demás Eso es terrible Pero en realidad es una fiscal buena con su corazoncito dentro, ¿no? Bueno Se sabrá en el futuro Eso no existe Todos los fiscales son iguales ¡Ah! La intenta influenciar a la niña Qué mala persona Bueno, él podría haber llegado a convertirse en un buen tipo Tarde o temprano ¿Él? ¿A quién se refiere, señor Nick? ¿Es la persona de la que hablaba Maya la mística? ¿El señor no sé qué? Sí, Edgeworth Ya me lo imaginaba Fue hace mucho tiempo Ya no está entre nosotros ¿Ah? Se aferró demasiado a su ridículo orgullo Y murió por ello Vaya, qué pena Mmm... Bueno No voy a decir nada ante eso Por cierto Sí, ¿qué ocurre? Por casualidad No tendrás alguna idea sobre quién es el asesino, ¿verdad? ¡Ah! ¿Por qué me pregunta a mí? No es... No, es que... Antes estaba pensando ¡Yo no vi nada! Ella no vio nada, ¿eh? Por cierto Durante el asesinato ¿Dónde estaba Pearl? Sí que hacía Y además de todo ello Esta llave ¿Cuándo la encontraría? Mmm... Cuartada de Pearl Acabo de darme cuenta De que no te he preguntado ¿Qué hacías durante... Bueno Durante el momento del crimen O en el momento del crimen Pearls, ¿dónde estabas Y qué hacías cuando se produjo el crimen? Esos puntos suspensivos Que acaban de salir No me han gustado nada ¿Qué hacía? Yo no estaba haciendo nada Miente bastante mal Lo que no sé es por qué no se activan los psicocandados Supuestamente si miente Tendrían que aparecer Pero bueno Puedes decírmelo en voz baja No se lo diré a nadie Lo prometo ¡Ah! Amigo Joder, justo tenía que darle un clic Maldita sea Era un clic más Y ya salían los psicocandados Supongo que han notado mi mentira Eh, sí Totalmente No puedo mentirle ¿Verdad, señor Nick? No No puedes mentirme Pero Creo que tampoco tengo pruebas Ya sabéis cómo funcionan los psicocandados Tengo que empezar a enseñar pruebas Así que lo suyo es De momento No No intentar Romper los psicocandados Probablemente no tendré ninguna prueba Eh, tendré que encontrar algunas pruebas Y después ya seguramente sí que podré De todas formas le voy a presentar la llave En cuanto a esta llave, Pearl La encontraste el día del asesinato, ¿verdad? Sí Es muy importante que sepamos dónde apareció la llave Así que dime, Pearl ¿Dónde la encontraste? Eh, la encontré en el incinerador ¿El incinerador? ¿Se refiere al que hay en el jardín? La puerta que tiene Que tiene Estaba un poco abierta Así que he hecho un vistazo Eh, ¿cuándo ocurrió eso? Después de la canalización Cuando todo el mundo Fue preso del pánico Hmm ¿Señor Nick? Eh, sí ¿Se lo va a decir a mi madre? ¿Uh? ¿Te refieres a si le voy a contar a Morgan Lo que hiciste? Sí, si se entera que estoy jugando Con los restos de basura Me dará una zontaina Pobrecita Ah, entendido Bueno, entonces Mejor lo mantenemos en secreto ¿Vale? Hmm El incinerador, eh Parece un buen lugar Para seguir buscando Vale, pero el incinerador Por cierto, Perly ¿Qué opinas de esto? ¿Es el tesoro secreto de los abogados? Tiene que presentarle El distinto de detrado Uh Noto que tiene un poder misterioso Como mi Magatama Hmm Bueno, supongo que puedo dejar Que piense lo que quiera esta vez Es que si le presento La Magatama ahora Nah No voy a tener pruebas Ni de coña Así que voy a Voy a empezar a inspeccionar En la sala de meditación Vale 21 de junio Mansión Fe y sala de meditación Ahí, ahí, aquí Está totalmente vacía Se supone que hoy había prácticas Pero supongo que ya habrán terminado Hmm ¿Dónde voy a mirar? Voy a la senda sinuosa Y me iré La El incinerador O voy a la cámara de canalización Voy a ir a la senda sinuosa Primero 21 de junio Mansión Fe y Senda sinuosa Hey ¿Hay alguien junto al incinerador? Oh Parece que me ha visto Y viene corriendo a toda velocidad Hacia mí Y hola Oh dios Espera Que voz la había Sé que había puesto voz de muy pija Esta tía Y hola O sea Usted es el dentista ese ¿No? Eh Te estás quedando conmigo Furcia O sea Eh Espera ¿Qué hay allí? Donde el incinerador Fija Ayer no estaba esto Ayer no estaba esa mancha lila Que estáis viendo Probablemente es del traje de malla Mmm Dios No puedo mandar a esta a la mía Bueno Voy a hablar con ella Y después ya voy a Voy a Voy a ver ese trozo de tela En realidad soy Fenix White Abogado Me alegro de volver a verla O sea Es que en plan cortés Bueno Entonces me toca a mí Yo también me alegro de verlo Eh ¿Qué le ocurre? La noto sin aliento O sea Oh O sea Se refiere a Es que estoy súper contenta Y como súper excitada Por estar aquí No serás tú La que habrá dejado El traje este aquí Y como yo he llegado Has tenido que venir A toda prisa ¿Verdad? Algo ocultas Zorra Puede que hayas sido tú La que mató al Al dentista Es que tengo Iba al médico Iba a decir Eh Tengo Dudo entre dos personas Dudo entre esta fulana Y Morgan 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 está metida Hasta las cejas Vamos Lo tengo clarísimo Que Morgan Está metida En este embrollo A más no poder Pero no sé Si como asesina O como cómplice No lo tengo claro Y esta Esta va a estar en el ajo Seguro Si O sea Es que hay tantas cosas Que ver Es como todo Súper auténtico Oh ¿En serio? Por ejemplo Por ejemplo Pues es una de allí O sea ¿Sabe algo sobre ella? Lo único que veo Es una cerámica Resquebrajada Hmm Vamos a hablar con ella Ay Me pica demasiado La curiosidad Por ese trozo de terapia Pero primero quiero hablar Con esta tía ¿Hay alguna especie de leyenda Sobre esa urna? Súper sí O sea Es como el tesoro De este pueblo No No lo sabía Y está como sellado Dentro de esa urna Esta? ¿A qué se refiere? O sea Dios sabe Es el espíritu De Amy Faye Amy Faye? ¿Quién es esa? Pero o sea Señor Smith ¿Qué se le va a la olla? Todos conocen Amy la misma Fue la creadora De la técnica De canalización Curein Tampoco es necesario Que se enfade conmigo Y llámale por su nombre Por favor Así que O sea Mite el su espíritu Viva como en esa urna El poder espiritual De la familia Faye Se mantendrá ¿No es hiperromántico? Hmm ¿Hiperromántico? Si esa urna Es tan importante Como dice Podría ser una pista crucial ¿Qué ocurrió? Innie Quería preguntarle Por el asesinato ¿Asesinato? El del Dr. Grey ¿Recuerda? Ni que hubiera otros No Ese Es que deberías Haber empezado Por ahí O sea Verá Es que no sé Super nada Porque yo estaba Como dormida En una habitación Lateral Vaya Vaya Eso no me sirve ¿Noto alguna cosa? O sea Por favor Que super aburrimiento No tengo nada Que ver Con todo este Mega rollo Del asesinato Si ya Solo le hablo Al Dr. Grey De Aldea Curain Una relación Claro Aunque solo fueran Conocidos Eso quiere decir Que lo conocía Además Su hermana Que murió En aquel accidente Era enfermera En su clínica Obviamente Se está ocultando algo Pero No hay psicocandados Así que Bueno Muy bien ¿Por qué no me habla Sobre el accidente Mortal de su hermana? O sea ¿Por qué? ¿Cree que tiene algo Que ver con esto El asesinato? Todavía no lo sé Pero tengo que seguir Todas las pistas Que tengo Amigo Aquí están los psicocandados Joder ¿Qué pasa? Voy invocando psicocandados Cada dos por tres Un psicocandado O sea ¿Qué pasa? Parece que voy a necesitar Algo para Hacer que cante Sobre este asunto Ok Pues Lo que voy a hacer Es lo que Llevo queriendo hacer Desde hace Como diez minutos Comprobar Eso es PERS dijo Que encontró Esa llave Dentro del incinerador Creo que debería Echar un vistazo Al interior Esto Esto pertenece Al traje de malla Está manchado De sangre Es un trozo pequeño Pero Bien Ya tenemos Trocito de tela Y este jarrón Así que hay un espíritu En esta urna Lo único que veo Son un montón de grietas Pero supongo Que el espíritu También puede vivir En el espacio Entre las grietas Parece que tiene algo escrito I am Que raro I am E Ese nombre Bueno Bueno Es que hay veces Que se ven Cosas Vagamente Cosas del juego A la cabeza De cuando lo jugué Hace mucho tiempo Entonces Se ven cosas Pero Obviamente no quiero Decir nada No voy a Decir nada Pero si no Estaría Haciendo spoilers En la habitación Lateral Habrá algo Es que no sé Si esta tía Presentarle algo Algún objeto Pero no quiero Presentarle cosas Como la llave Porque si no Puede No sé Intentar robarla Y quitarme pruebas O lo que sea Hoy también Hay varias camas puestas Será mejor dejar que duerman Por ahora Pero aquí no hay nada O sea Hay Bueno Hay una persona Durmiendo Pero ya no es esta chica La que La que está durmiendo ahí En fin Eh Vale Soy retrasado Venga Vamos a la senda Sinuosa De todas formas Le puedo presentar Cosillas A esta tía Como por ejemplo El trozo de tela La vasija De Amy No No le voy a presentar Nada por ahora Lo único que sé Es que no tengo pruebas De momento Ni para lo de Pearl Ni para lo de Esta tía Vamos a ir a la cámara De canalización Que es otro de los sitios Que tenía pendientes De ir para investigar 21 de junio Mansión fake Cámara de canalización Parece que Morgan También está aquí Pero todavía no me ha visto ¿Qué hace? Parece estar hablando Con una foto ¡Oh! No lo ves Echa un vistazo A tu alrededor Por fin ha llegado Mi oportunidad Llevo tanto tiempo Esperando este día Eso es Prepárate Querida Misty ¿Qué demonios? ¿Qué onda ahí? ¡Zorra! Lo sabía Estás metida En el ajo Lo que no sé Es si como asesina O como cómplice Pero tú estás metida Y esto es del forro Dios Los putos celos familiares Esto es como Lo de las herencias Que las familias Lo sufren Casi todas las familias Sufren de De discusiones Por temas de herencias Y todo eso Pues en esta Pues con el tema Del título de maestra O de familia principal O lo que sea Oh Pero si es el señor Wright Por curiosidad Esa foto que estaba mirando Hace un Oh Hoy ha sido ese evento No amable caballero He oído que Lo ha hecho muy bien Eh Sí Gracias Siento muchísimo No haber podido ir al juicio de hoy Acepté mis disculpas Tiene una cita previa Ya que hoy debía Ocuparme De las sesiones de entrenamiento Dejadme que beba agua Porque me está saliendo Muy rara la voz De Morgan Me da la impresión De que no le apetece Nada hablar Sobre la foto Y todo por culpa De que la maestra No puede estar aquí Con nosotros Ya sabe Por eso Un miembro inferior De la subfamilia Como yo Debe ocuparse de esto Odio cuando se pone A hablar de subfamilias Y todo eso Los putos Clasismos De mierda ¿Ha recordado alguna otra cosa Sobre el asesinato? No Ya le he dicho Todo lo que sé Cuando Cuando Dota y yo Fuimos a llamar a la policía ¿Estuvo todo el tiempo En esta sala? Sí Por supuesto Estuve junto a Maya La mística Todo el tiempo Ejecuté la técnica De excisión de espíritus Y tras ella La sostuve entre mis brazos Hmm Eso ya lo dijo ayer ¿Ocurrió alguna otra cosa más? Me gustaría decirle que sí Pero eso fue todo Lo que ocurrió Espero obtener más información Supongo que Finalmente No ocurrió nada Lamento haber jugado Con sus esperanzas ¿Por qué tengo la impresión De que se ha pitorreado de mí De la peor manera posible? Sí Yo también lo pienso Y es que esta zorra Está metida hasta la Hasta los Hasta las rodillas En el barro Pero De momento No tengo nada No tengo absolutamente nada Para poder acusarla ¿Los estudiantes Pratican todos los días? Sí Así es Tuvieron un día libre Después del asesinato Naturalmente Pero Y supongo que tanto Maya como Pearl Se han pasado por este Encedamiento Señor Wright Ah sí Sí Guau Se ha puesto Echona furia En un momento ¿Cuántas veces Debo decírselo Para que lo entienda Amable caballero? Sí Que le llame Maya la mística Debe dirigirse a ellas Como Maya la mística Y Pearl la mística Eh Entiendo lo de Maya la mística Pero lo de Pearl la mística ¿Por qué? Si Pearl No es de la familia Principal Por lo tanto Es absurdo Que le diga Pearl la mística Lo siento Quería decir Maya la mística Y Pearl la mística Espere Lo siento Pero Pearl la mística No es un poco demasiado Siguiente pregunta Por favor Buah Esta zorra quiere que Pearl sea Sea la La sucesora De la maestra Kurein Está clarísimo Madre mía Se está comportando Como un gogro Con este asunto Recuerda vigilar No solo lo que dice Sino como lo dice Amable caballero Puñetazo Te daba Toda la cara Dios mío Me das mucho asco Así que la maestra Es La madre de Maya ¿Verdad? Mística La mística Es una medium Brillante Acaba de decir Maya a secas No ha dicho Maya a mística Y no le ha dicho Nada ¿Y dónde se encuentra? No estamos seguros ¿No están seguros? Hace 16 o 17 años Mística Tuvo un problema Al canalizar un espíritu Y desde entonces Simplemente desapareció En cualquier caso No creo que vuelva A este pueblo Y dentro de 4 años Su nombre será Borrado De este pueblo Para siempre ¿Borrado? Se considera Que las personas Que iban fuera Del pueblo Más de 20 años Están muertas Oh Entiendo Y a ella Le quedan 4 años Para eso Cuando eso ocurra Se nombrará Una nueva maestra De la aldea Curéin ¿Y? Se suponía Que Maya a mística Iba a ser La siguiente maestra Sin embargo Con este asesinato Me temo que No lo sabía Zorra Claro Yo estaba dudando Porque Imaginaba Que Bueno La sucesora De la maestra Curéin Podría ser La maestra Cuando La maestra Actual Muriera Pero Claro Si Que pase un tiempo Ya la consideran Muerta Y tiene que Traspasar el título Pues entonces Es lógico y normal Que haya urdido Este plan Porque dentro de 4 años La sucesora Será Bueno Pues en este caso Maya Pero si La condenasen a muerte Por asesinato Porque es lo que hacen Aquí en este juego Que condenan A A A los asesinos A muerte Directamente Pues pasaría a ser Perl Tiene sentido De todas formas Si Fenix hubiera Legado Defensa Legítima defensa Maya No sería Condenada a muerte Creo Creo que aquí Los que Los que Reciben El Veredicto De legítima defensa Solo van a la cárcel Pero no los No los condenan A muerte El tema es que No sé si le meterían Cayera perpetua O algo por el estilo Lo digo básicamente Porque Si Se alegara Legítima defensa El juicio Se haya chupado Y probablemente hubiera Saído legítima Defensa Como veredicto El plan de esta tía Hubiera fracasado Seguro O sea En caso de que Realmente esta tía Ha urdido un plan Pero es que está clarísimo Que lo ha hecho Entonces Maya seguiría viva Y seguiría siendo la sucesora O sea Le habría salido muy mal La jugada Sinceramente Pero bueno En fin No tengo nada más Le puedo presentar Alguna cosa Es que la última vez La última vez Que la voy a presentar Bueno La llave no se la voy a presentar Desde luego Es que no le quiero presentar Ninguna prueba Sinceramente Así que Por ahora Vamos a dejarla así No hay nada nuevo Que examinar ¿Verdad? Aquí es donde se sienta El medio Supongo que hay Cuatro unidades Ah Esto ya lo había visto Esto ya Esto ya lo habíamos visto Antes del otro juicio No hay nada nuevo Ok Pues ¿A dónde podemos ir? Volver de nuevo a A la senda sinuosa Es que no se me ocurre No se me ocurre nada O espera Podemos ir a junto de Maya Podemos ir a junto de Maya Y Por cierto No hemos destruido El psico candado de Mia Ahora que lo pienso Podemos ir allí Porque aún no tengo nada O sea De todo lo que hemos Hablado hasta ahora No tengo nada Que me permita Eh Saber la coartada de Pearl Así que Es que hay que ir con mucho cuidado Por cierto Voy a ir al buffet de Wright & Co Solo por ver Un poco Lo que Lo que hay por aquí Este caso me ha tenido Fuera de oficina La mayor parte del tiempo Volveré mañana La máxima pedidaza ahora Es ayudar a Maya Eh Vale O sea que al buffet No tengo nada que hacer ¡No! ¡Fuck! Le he dado al de Akurein Sin querer Quiero ir al centro de detención Vamos a ver 21 de junio Centro de detención Cuarto de las visitas Hola Nick Estaba esperando Parece tan indefensa ¿Y qué tal? ¿Qué has averiguado? Mmm Bueno Unas cuantas cosas Se me van a desgastar los ojos Nick Ya no puedo llorar más Necesito un poco más de tiempo Te prometo que mañana Todo tendrá sentido Lo siento Nick Cada vez que te veo Lo único que hago Es causar problemas Eh Bueno Sí Pero al mismo tiempo No quiero Que lo pienses Aunque sea verdad ¿Qué tal ha estado? Me refiero al juicio de hoy Has estado fantástico Nick Cada vez que parecía Que todo había fallado Conseguías dar la vuelta A la tortilla Puesto que sería Una fantástica película De Hollywood No seas boba Tenemos que concentrarnos En el juicio Vamos a ganarlo ¡Maya! Muchísimas gracias En serio Oye Nick La persona que disparó Al Dr. Gray No fui yo ¿Verdad? Claro que no Tú eres totalmente inocente Si eso fuera cierto Me pondría muy contenta Pero no había nadie más En esa sala Además de vosotros dos ¿Verdad? Bueno Miraste detrás del biombo He hecho un vistazo rápido Pero allí no había nadie Es exactamente lo mismo Que dijo Lota No culpable Nick ¿Sí? ¿Por qué crees en mí? ¿Por qué crees que yo No maté al Dr. Gray? Por algo que mía Me dijo ¿Mi hermanita? ¿Qué te dijo? Dijo que los mediums No pueden soñar Durante una canalización No puedes soñar Porque tu alma No está contigo Ahora que lo mencionas Espera Entonces es verdad que soy Tú no eres La auténtica asesina Creo que quizás Incluso antes de llamar Al espíritu Fuiste drogada ¿Drogada? Creo que todo Estaba planeado Desde el principio Y a ti te tendió En una trampa Para inculparte De asesinato Del Dr. Gray Eso es Eso es Terrible Cuartada de Pearl Quiero preguntarte Una cosa sobre Pearls ¿Perly? ¿Qué pasa con ella? Da igual lo que yo haga Ella no me responde Quiero saber ¿Qué hacía en el momento Del asesinato? Espera Nick ¿No creas Que lo hizo ella ¿Verdad? No, no Nada de eso Ella nunca haría nada así ¿Me oyes? Jamás Es una niña genial Y muy mona Y genial De verdad que no pensaba Que ella fuera la asesina Pero está claro Que oculta algo Estuviste ese día Con ella ¿Verdad? Sí Las dos juntas Estuvimos jugando Con su pelota Una pelota Parece un callejón Sin salida A ver la pelota En cuanto a la pelota No tiene nada De especial Es una simple pelota vieja Creo que todavía Estaba jugando con ella Cuando comencé Con la canalización A Perly le encanta Jugar con esa pelota Le encanta jugar Con esa pelota ¿Eh? Cuando quiere cogerla Siempre va a buscarla El baúl ¿El baúl? Sí Perly siempre se esconde Allí dentro ¿Dónde es la habitación Lateral? Hay un baúl Allí dentro Es muy grande Así que en cuanto lo vea Sabrás a lo que me refiero El baúl De la habitación lateral ¿Eh? Hmm O sea que tenemos que ir Otra vez Para allá Aunque Primero A ver Esta llave Ah la llave De la cámara de canalización Es la única que hay En todo el mundo ¿Verdad? Así es Durante el juicio Me preguntaba De donde la había sacado Me adió Pearls Que raro Te juro Que cerré la puerta Y puse la llave En uno de los bolsillos De mis mangas ¿Tus mangas? Pero ¿Cómo y cuándo salieron Tus mangas de la sala? A no ser que tuvieran piernas Me pregunto Donde encontraría Pearl esa llave Yo me hago una idea Yo me hago una idea Y esta manga Este trozo de tela ¿Qué es esto? Yo tampoco estoy muy seguro Acabo de encontrarlo Dentro del incineador ¿Hoy es día De quemar la basura? Pues Yo sobre eso No sé nada Supongo que no se ha fijado En la mancha de sangre Probablemente Es mejor así Sí Pero es que Hombre No estaría mal Que se fijase ¿No? Fénix No sé Este es el arma del crimen No se lo voy a enseñar ¿Y esta urna? Hablaos de la urna Esa es la urna sagrada Kurain El alma de Amy La mística Está sellada En su interior Amy I am Ok Sí Conozco los detalles Sé que fue la fundadora De la técnica De canalización Kurain Oh Mira el listillo Te lo sabes todo Pareces un fanático Del ocultismo Créeme No pienso incluir esto En mi currículum Sabes Hacía mucho tiempo Que no me fijaba en ella ¿Por qué estará Tan desquebrajada? A lo mejor Se le cayó a alguien O algo No sé Y si soy Espera Y si enseño este traje Eso Eso es Eso es mío ¿No? Maldición Se ha vuelto a poner triste Fui yo ¿Verdad? ¿Verdad Nick? Eh... ¿Y esto? Es un cuchillo De la cocina De mi familia Nunca podré volver A utilizarlo No pasa nada Te compraré uno nuevo ¿Vale? ¡Eso no es la cuestión! No quiero volver A ver un cuchillo Nunca ¿Y una pistola? Estoy siendo cruel No se me ocurre Nada especial Sobre esto Vale Eso no me ayuda Eh... Pues nada ¿Y el agujero del biombo? ¿Ese agujero Se parece horreo Es un agujero de bala? Probablemente sea eso ¡Eso es terrible! ¿Cómo ha podido pasarle A ese biombo Tan importante? Mmm... En lugar de fijarnos En el agujero Centrémonos en que No te dieron a ti ¡Ey! Tienes razón Así que estuve a punto De que me dieran ¿Qué? ¡Eso es terrible! ¿Qué iba a quedar A pegarme un tiro? Supongo que Maya No se había dado cuenta Hasta ahora Mmm... ¿Y esta Magatama? Vale No me ha dicho Nada interesante Bueno pues Voy a volver A la aldea Kurein Y vamos a ir A donde nos dijo A donde nos dijo Maya Supongo que A ver ¡Oh! Mira Lota ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se va! ¡Lol! ¡Ey! 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 En fin Vamos a la sala de meditación Vamos a ir detrás de ella Vale Probablemente va a estar aquí Vale Sala de meditación En 21 de julio Mansión Face Sala de meditación ¡Ey! ¡Lota! ¡Ah! ¿Pero por qué escapa Todo el rato? ¡Ey! Te he dicho que dejes de... Te he dicho que dejes de seguirme ¡Me oyes! No No soy más que basura Si me pones Los ojos encima Se te ha convertido en palma ¡Ay! Vale Vale No he puesto la voz De Lota Pero es que... En fin Es lo que hay Vale Tengo que ir al baúl De la habitación lateral ¿Verdad? Va a estar aquí Probablemente Lo que no sé es ¿A dónde coño ha ido Lota? Estoy bastante seguro De que veía a Lota Correr en esta dirección Pero no parece estar aquí Pero podemos... Vale Está en la caja ¿Verdad? Primero voy a comprar La pelota De Perly Es la pelota de Perly Vaya dijo que siempre la guardan El baúl Entonces ¿Qué hace en el suelo? Vale Es que está Lota dentro Ok Pelota de Perly Hallada Y vamos a comprar este baúl Que aquí es donde está La señorita Lota Es la caja de ropa En la que suele estar La pelota de Perly Me pregunto ¿Qué habrá dentro? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué hacía ahí dentro? ¿En qué estaba pensando? Soy una mala persona Una basura humana Necesitaba un agujero En el que matarme Dios Siempre tengo problemas A la hora de poner la voz de Lota Por lo menos hasta que no la... No pongo su voz Durante dos o tres diálogos seguidos Siempre me cuesta un poquito Así que se metió en esta caja de ropa Porque no había ningún agujero a mano Lo que faltaba ¿Eh? Hay un agujerito en el baúl Y está a unos 20 centímetros del suelo Y me están llamando Tengo que parar un segundo esto Bueno, ya estoy de vuelta Me he llamado por teléfono Y lo peor de todo Es que No llega a tiempo a cogerlo En fin Es que no hay nadie más en casa Y cuando me di cuenta Ya había sonado un rato al parecer En fin Vamos a continuar Y está a unos 20 centímetros del suelo A la misma altura que el agujero El biombo Entonces será ¡Uh! No habrán entrado No habrán metido ese baúl Antes de hacer todo el... Toda la parafernalia De la canalización Y todo eso, ¿verdad? El caso es... Aquí no hay nada más O sea... A ver Ahora ya Conozco la coartada de Pearls Así que... Bueno Como ya me sé la coartada de Pearls Puede ir a destruir su psicocandado El tema es A donde fue La otra colgada Maldita Lota El señor Es que esa persona Acaba de pasar Corriendo por aquí ¿Qué persona? Ya sabe La persona con el pelo Como una nube de algodón dulce Ah, se refiere a Lota Dijo No me mires con esos ojos Pero... Yo no doy miedo, ¿verdad? No creo que se refiera a eso Oh, de acuerdo También quería que le dijera Me largo en un viaje De busca de mí misma Así que no se molesten buscarme Eh... Oh, oh... Bueno, gracias De nada Vale Me gusta Porque ahora Ya has venido tú a mí No tengo que ir yo a buscarte a ti Así que sin más preámbulos No voy a... No voy a darme por las ramas Maga dama Directamente Conozco tu coartada, señorita Jovencita Jovencita En fin Coartada de Pearl Pearl Tienes que decirme Lo que estabas haciendo Cuando se produjo el crimen ¿Vale? Ay, ¿qué pasa si no puedo contárselo? Entonces lo adivinaré ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Puedo hacer eso? Tú miras diciendo Si yo acierto, ¿vale? Sí Bien Cuando se produjo el asesinato Tú estabas aquí, ¿verdad? Eh... Obviamente Estaba en la senda sinuosa Estabas aquí, ¿verdad, Pearls? En la senda sinuosa ¡Guau! Lo he adivinado Entonces me lo contarás ahora Lo siento Todavía no Madre mía Muy bien ¿Y ahora? Vale Creo que sé lo que estabas haciendo allí ¿Sabe tantas cosas? Bueno Soy abogado Ya sabes ¿Qué estabas haciendo Pearls en la senda sinuosa? Que sea abogado No quiere decir que lo sepas todo Pero bueno Estabas jugando con la pelota Estabas jugando con la pelota Estabas jugando con esta pelota, ¿verdad? Así es ¿Cómo lo has sabido? Porque soy abogado Y lo sé todo Maya me dijo que te encanta jugar con la pelota Sí Estabas jugando con ella Muy bien Y entonces Ocurrió algo, ¿eh? Algo muy malo Es que se refiere con algo No, no ocurrió nada Ya sé Mientras jugabas con la pelota Ocurrió esto I am I am Que también Contiene el espíritu de Amy Faye Está desconchada Y resquebrajada Amy se escribe con las letras Casa M Alguien Ha roto esto Y cuando lo reconstruyó Ha intercambiado La I de sitio Y la pasó del final al principio ¿Verdad? Alguien le pegó un zapatazo a la pelota Y se cargó el jarrón Algo muy típico en los niños Esta urna Esta urna es un tesoro del pueblo ¿Verdad? Y el espíritu de la fundadora De la técnica Curein Se encuentra sellado dentro ¿No? Sí ¿Qué es esto? Está toda resquebrajada ¿No? Incluso tiene un trocito Por favor No se burle de mí Pearl Pearl Rompiste la urna sagrada ¿No es así? Ah La pelota se estrelló contra ella Y la derribó ¿Verdad? Y si Morgan se enterase Se enfadaría muchísimo ¿No? No está defendiéndose Creo que esta vez He dado en la diana Pero lo raro Es que el candado No se haya roto ya Es una urna muy vieja ¿Verdad? ¿Eh? Es tan vieja Que no es nada raro Que tenga alguna grieta Joder Aún se defiende LOL Su voz está temblando ¿Cómo puede saber Que la urna se rompió? Eh ¿Qué es esto? Fundadora técnica De canalización Curein La leyenda dice Que su alma Está en la urna sagrada En serio Dios mío Parece un zombie Qué miedo Hombre Lo único Lo único Una foto de la otra No es que no tengo No tengo nada Aparte de Tengo que presentarle El nombre de la gicha Para que vea Que se escribe así Realmente Y se dé cuenta De que lo Digamos que cuando Quiero pensar que fue Ella misma La que reconstruyó El jarrón Y por lo tanto Alteró Pues el orden De las letras Y que realmente No es IAM Sino que es AMI AMI En este caso Pero bueno Literalmente Sería AMI Toma ya ¿Quién creó la técnica De canalización Curein? ¿Eh? Fue AMI La mística Eso es ¿Y cómo se deletrea Su nombre? ¿Lo sabes? ¿Cómo se deletrea Su nombre? No lo sé Se deletrea AMI Se deletrea Me pareció Bastante raro Cuando vi AM Escrito en la urna Así que me di cuenta De que alguien Tiene que haber roto La urna Y se equivocó Con el nombre Al volver a recomponerla Y esa fue Obviamente Pearls Éxito Al desbloquear Ok Señorita Cuéntame tu cuartada Por favor Más o menos Cuando me hallan Viste que inicio Sería su canalización Yo estaba en la senda Sinuosa Jugando con mi pelota Y fue entonces Cuando rompiste la urna Creo que más o menos Ya le he puesto La voz adecuada A Pearl Ya Porque a veces Dudaba No sabía que voz Ponerle exactamente Porque Si Quería ponerle Una voz muy aguda Pero en determinados momentos Se parecía demasiado A la de Maya Así que he tenido Que cambiar un poco La forma De De Ponerle su voz Y creo que esta Le queda bastante bien Si Yo la rompí Deja escapar El espíritu de Amy La mística por accidente No te preocupes Morgan no se va a enterar Vale Soy una niña mala Romper un tesoro del pueblo Es imperdonable Creí que a lo mejor Me obligarían a irme del pueblo Si hombre Antes Antes Extermina a Morgan Todo el pueblo Antes de que te eche a ti Básicamente porque Tú eres la llave Para que ella acceda A La familia principal Ha quedado más Que demostrado Cuando dijo Pearl la mística Es obvio Lo que quiere hacer contigo Esa perra Asquerosa Pero las piezas Eran bastante grandes Así que Pensaste que las podías pegar De nuevo Y que nadie lo notaría Si Urna sagrada Encontré pegamento Me fui al corredor Y allí arreglé una urna ¿El corredor? ¿Te refieres a la senda sinuosa? Si Obvio Que carita La canalización Ya había empezado Así que pensé Que nadie pasaría por allí Entiendo ¿Y cuánto tiempo tardaste? Tuvo que ser una reparación Bastante complicada Si Soy bastante hábil Con las cosas espirituales Pero En lo que se refiere A trabajo manual Tengo mucha menos gracia Eso es porque Todavía eres muy joven Cuando crezcas Mejorarás En el trabajo manual Ceja 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 Oh Dios mío Estoy haciendo este tipo de chistes Una niña de Ocho años Chidas Puta pena Va a venir la ONU Y me va a detener Cadena perpetua Para mí Y dejaré de subir vídeos a YouTube Porque Me matarán Cuando termine de arreglar la urna Y levante la vista Le vi entrar en la mansión Eso fue más o menos Cuando Lota y yo volvimos Tras avisar a la policía Me recogí las cosas A todo correr Señor Nick ¿Qué ocurre Perls? Yo Me van a desterrar ¿Verdad? Lo dicho Antes Morgan quema Todo el pueblo Y lo destruye Muy vastamente Antes de que A ti te destierren Créeme No creo que vaya a ocurrir Nada de eso Seguro que Amy La mística Está encantada De haber salido De esa urna tan pequeña Ya Eso espero Ningún herido Y un final feliz Imagínate que vea Perly llorar Y está Está Fénix Con ella Y aparece Morgan O sea Iba a haber muertos Y destrucción Probablemente En fin Vamos a Y ahora ¿A dónde voy? Es que no sé Si ir con Maya O Oh Dios mío Va a pasar algo ¿Lota quizá? No Dijo que si va El retiro espiritual No hay nadie Creo que he encontrado Todo lo que he podido Pero no entiendo Cómo encajan las piezas Él Es una simple coincidencia Que ni May Ni este aquí Oye amigo No Es Ganshou ¿Verdad? Es que Lo ya amigo ¿Cómo puede ser Que el espíritu Que quería invocar El Dr. Grey Fuera esa enfermera Y que resultase Ser la hermana de Innie Es demasiado conveniente Eh Oye Fénix Te estoy hablando Ojalá supiera Algo más sobre Innie Pero ¿Dónde voy a encontrar Esa información? Oh yo entiendo No se puede Oh joder Mierda Era Lota Fuck Ay Dios Es que como puso amigo Pensé que era Ganshou Pero no Es Lota No puedes perder El tiempo Con basura Como yo Es eso Señor Todo poderoso Lota Oh por fin Te has enterado Creí que tenía Un mosquito Zumbándome en la oreja Aunque no entendía nada Bueno Debo admitirlo Tú sí que sabes Perseguir A la basura Vamos Que muchas Muchas gracias Por perseguir Este enorme montón Gracias Pero ya sabes Pierdes el tiempo Me las arreglaré Bien sola ¿De qué está hablando? Y en cuanto a seguir O perseguir O lo que sea ¿No es lo que hace usted? Ya es bastante Que la trates de usted Bueno Verás Vaya No eres exactamente Un caballero Con el corazón De una dama ¿Sabes? Tú tampoco Eres la seductora Número uno Del mundo Tía Cuánto rencor El juicio de hoy Mira Siento un montón Lo de hoy Cuando me acelero Con algo Es imposible detenerme Ha hecho mucho daño A Maya Lota Supongo que no podrás Perdonar A una chica Como yo Perdonarla No perdonarla Me dan ganas De no perdonarla Pero si la perdono A lo mejor Me dice Cosas interesantes Sobre el juicio Bueno Supongo que sí Después de todo También ayuda a Maya ¿En serio? Eh, sí En serio Ah, menos mal Todavía ¿Todavía? ¿Qué? No, no Nada 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 Solo hablaba conmigo misma Ya sabes Tonterías No tendrás No tendrás otra foto O información Que darme Tipo Francisca me dijo Que no dijera esto Como hacía Su puto padre O algo En fin En fin Lota A tu servicio Compartiría contigo Toda la porquería Que he descubierto Eh, gracias Oye No estoy sorprendido ¿Sabes qué? Te voy a dar Toda esta información Gratis Eh, ¿Lota no acepta dinero? ¿Seguro que no es un clon Dios mío Maldito Fénix Es grandioso Cuando se pone A hacer esas introspectivas Es demasiado gracioso El asesino Si Maya no es la auténtica asesina, entonces ¿Quién cree que es, Lota? ¡Diablo, es no sabio! ¡Es esa fanática del oculto! ¿Se refiere a Inima Ini? Bueno, no podía haber sido otra persona, ¿no? Esa abuela, ante tú y yo Estuvimos todo el tiempo juntas Así que Lota sospecha de Ini Lo cual significa que a lo mejor Tiene algún dato sobre nuestra misteriosa Ini Sí, pero... Entonces, ¿qué le...? ¿Me estás diciendo que le presente...? ¿Presentar perfil? A ver, ¿qué nos dice de ella? ¡Ges, es Ini, ¿verdad? Sí, me preguntaba si sabría Algo acerca de esta chica ¡Claro, en realidad! La investigué un poco El otro día, su hermana es la chica Con la que el Dr. Grey quería hablar Desde el otro mundo Sí, eso ya lo sabía También he oído que Ini fue la que habló Al Dr. Grey de Aldea Curain No te pareces, es una joven engañosa Si quieres saber mi opinión Oye, ¿quieres que te cuente más cosas sobre ella? Eh... No, pero háblame de Morgan Me dio carácter Que tiene esa abuela El otro día me asustó Bueno, solo un poco, ¿está claro? Eh... Vale Eh... ¿Y sobre Mini? ¿Sobre la hermana? No, no sé nada sobre eso No me quedo con las cosas Que no me llaman la atención Y se hace llamar periodista ¿Y de Maya? Bueno, a esa jovencita Quería enseñarle a comportarse Es la segunda vez que se mete en líos ¿No? Mi padre me habría dado unas zurras Eh... Ya Ya sabes lo que dicen Si hay una segunda vez Habrá una tercera Una cuarta ¡Au! No necesitamos golpearme Ya lo pillo Perdona ¡Oh! ¡Le ha azuscado! Por hablar mal de Maya ¡Uh! ¡Uh! Fénix Defendiendo a la chica En problemas Ya sabes Eh... ¿Y sobre el... Eh... Turner Grey ¿Qué me puedes decir? ¡Ey! Ese... Ese es el tal Doctor Grey ¡Qué pena! Lo que le ha ocurrido Da miedo Que unos fantasmas Pueden hacerla uno, eh Descanse en paz ¿Desde cuándo Lota es tan religiosa? Vale Pero... No me ha dicho nada más A lo mejor han aparecido más diálogos ¡Ah! Mira Sobre Innie y Mainnie Perfecto Hablando de Innie ¿Tiene más información sobre ella? ¡Claro! Y bien ¿De qué se trata? ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a costar! ¡Y te va a costar mucho! ¡Ugh! ¡Qué tonto de mí! Yo que pensaba ¡Qué gratis! ¿Qué iba a decir gratis? Esa chica fue hospitalizada Hace medio año ¿Hospitalizada? ¿Pero por qué? ¡Demonios! ¡Puedes ir a preguntar tú mismo! ¿Eh? ¡Toma! Te voy a ir a la dirección de la clínica A lo mejor averiguas algo ¿A lo mejor? ¿Qué quiere decir eso? ¡Bueno! Mira, en realidad seguro que iba a ser un rollo Así que pasé de ir allí Mira, se me va a quemar el asado ¿Sabes? ¿Quemar el asado? Oiga, mira No sé de qué me... ¡Uh! ¿Será posible? Parece que no tengo otra opción Habrá que ir a ver La tal clínica Joti ¡Clínica Joti! O sea, me toca ir allí A ver si me deja ir directamente Desde aquí Dime que sí Sí, sí, perfecto